Vamos a ganar Noticia calidosa como dice el merideño Ya que llegó María Corina Machado al estado de Mérida Y la aceptación es impresionante, increíble, magnífica y fabulosa Ya que no es para menos, ya que el Mérida de los Santiago de los Caballeros Con mejor conocida como la ciudad de los Caballeros Está muy emocionada por ver la entrada de la Libertadora de Venezuela Vean esta vaina Ya llegamos Iniciamos Dios me los bendiga Así es mi gente, Mérida se quedó pequeña Ya que el páramo merideño saluda y aplaude la llegada de la Libertadora de Venezuela Sigamos viendo Así es mi gente y mientras más se ve, más queremos ver Es grandioso ver como el merideño les saluda al ejemplar a la dirigente política María Corina Machado Veamos algo más Bueno mi gente, así o más claro le quedó el ojo a todo el régimen que está quedando solo Ya que nadie los quiere, sí o sí los quiere, pero los quiere ver lejos Así que lárguense de mi país Chao Que el que entendió, entendió y el que no Me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito